Que huevada El noche comienza, la temporada 4 creo Espera, me esta llamando mi madre Hola Mi hijo, queres que te lleve algo para comer Ya, donde estas? Estoy saliendo a la Fayanini, queres una burger? Ya, una burger aquí O pollo Burger aquí La Whopper o cual? Si, la Whopper con arito de cebolla Y papa frita Ay, ya, no Coca-Cola, no eh? No, no, no Coca-Cola Ya, listo Aca yo tomo algo, limonero Chao Chao Oye amor, en segunda vez te como pollo de arito de cebolla Y coja Que me gusta harto Siempre como eso, Coca-Cola Siempre me pido una Coca-Cola grandota Pero ya no puedo tomar Coca-Cola hasta por un mes Por que? Osea, el único día que puedo tomar Coca-Cola es mañana Por que? Por que hice una puesta con Con, con Raul Y digo que si yo tomaba Coca-Cola me iba a meter un putazo Así que, me digo que solo puedo tomar Coca-Cola Eh, mañana en el cine Y además yo también quiero cuidarme Osea Pues y te vas a cuidar con una Coca-Cola Pero osea Pero igual no Pero igual la Coca-Cola Es alto peso De baja, para bajar Putate la mierda Julián, no vayas ahí viejo No vayas ahí Y vos crees que las papas y los garitos son pesos pesados Son pesos pesados Igual, pero igual Ya, pero ya llegué Ya, pero igual voy a bajar de pesos Son unas veces Coño, Julián ayúdame Que pasas eso viejo Casi caí en una casa donde me cayeron unos tipos Miren, ya me morí Chao Julián Estoy muerto Ni cada uno allá donde vos Y al menos me agarró una pistola para cuidarme Vos cuando comés huelequín que te pedís, acaso? Un agudo, pero... Unas papas Ah Tampoco es tanto Lo mío Como que no? Oye, ya, ya Ya no hablemos de eso, Tofía Oye Eh, ¿sí era guapo el condorito? Si Mierda Me acuerdo que la comimos, ¿te acuerdas cuando la comimos cuando fuimos a ver la justicia? Si Una de las que era ilimitada Como mierda, así, haciéndola ¿Qué? Era ilimitada, supuestamente, y lo sigue haciendo Si, pues... ¿Usted cree que van a dejar de hacerla por vos? No, pero ellos dijeron que era ilimitada ¿Limitada? Ilimitada Que era ilimitada, que no iba a estar por mucho tiempo ¿Pues qué crees que...? ¿Cuánto crees que va a estar por un día? No sé, güey ¿Por ahí? Tal vez está un día nomás No, porque tal vez está dos meses, pero... Tampoco está ando Creo que llega como... ¿Puedo hacer cuántas tareas gastaste? ¿Veinte años? ¡Está en noviembre viejo! Ya por seis meses Hace mucho ya ¿Qué hagan una Wobber pizza? Me encontré un arbusto, more ¡Coño! Póntelo No, no, pero... Tu abonaje es muy malo No sirve ni pa' mierda ese arbusto ¡Uy! Una escopeta ¿Qué más hay acá? No hay nada ¡Uy! ¿Cómo va así eso? Puta, ya quiero que sea la... Al mañana voy a comer KSC creo, allá en la altura Ya, oye Voy a comerlo en la altura, en serio, oye, oye Hasta mi madre me dijo que vaya a comerlo en la altura, ya En la noche ¡No! ¡Voy a comerlo en la altura, en serio! En la noche ¡No! ¡Voy a almorzar en la altura! Ah, ya se, porque yo me agirte... Veinte mil veces creo Quedo acá Yo quiero estar más ¡Dame mías! Puta piscila, rubí Hoy hay que buscar otro juego para que podamos jugar, no solo Fortnite O sea, si me compro Fifa, por ahí jugamos partiditos online Tengo plus Tengo plus Tengo plus Ah, pucha, vamos a ver Ahí ya me acordé ¡Coño! Puta mosquito de mierda ¡Coño! ¡Coño! Oye, creo que hasta partida, a partida la podemos ganar Estoy con una arma, yo Oye, ¿querés escudo? Tengo un escudo ¿De cuánto? De veinticinco De veinticinco Ya lo quiero Ya lo quiero Puta piscina, no tengo un melfio, queda de arma, señor Ahora estoy cambiando de arma No, no estoy Me diga donde estoy yo Puta madre Me están sacando ¡Ayúdanos, jugo volviendo! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¿Qué haces ahí? ¡No! ¡Matar! ¡No! 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 ¡No sé! ¡Ayúdanos! 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 No, ya está muerto Vamos a salvar a otro jugo volviendo ¡Corre, Julián! ¡Entre, te vas a atacar! ¡Si quieres lo distraigo y que me maten a mí! ¡Mátame, güey! ¡A mí! No sé dónde estás ¡Está aquí! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Lo estoy distrayendo! ¡No me puede disparar! ¡Está! ¡Está! ¡Ay, puta! Ya me mató La cosa es que... ¡Fue yo disparo hoy al tí! ¿Por qué me lo tuvo? ¡No! ¡No está ahí! ¡Ay, puta! Ahí es un compañero ¡Me cago! ¡Te va a venir! ¡Te va a arruciar uno! ¡Ay, Juan! ¡Juí, Juan! ¡Juí, Juan! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, escapa! ¡Por favor! ¡Cuidado, tengo que estar! ¡Son dos! ¡Hay uno ahí! ¡Hay otro que se va a arruciar! ¡No, ya corre! ¡Corre! ¡Porjóate un arbusto! ¡Corre, Julián! ¡Corre! 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 ¡Escapá por el equipo! ¡Corre! No, Julio No quiero ver ¿Qué estás haciendo, hijo? Estoy buscando No me vengué Me corré, nomás es capaz No, por algo, los dos tipos Te van a agarrar Fíjate atrás Te van a ir por atrás, creo No sé, pero cuidado Ahí está Sí, ahí en el problema de su cabeza Ahí está Uy, Julio, sí, yo, ¿le viste? Todo lo que le quitaste Míjese, compañero Están rugeándolo, están rugeándolo ¡Ay, concha! No, escapá, Julián, es tu oportunidad Está en guerra con esos tipos, corre Madre, es que cabalinga está en círculo Pero escondete a otro lado Corre, corre, escapá Buscamos los bustos y te metes en los bustos Pero capaz están en guerra Ellos no te van a atacar Te salvó ese equipo No te vas a comer ahí, ¿no, eh? No pensaba, la verdad No, hoy, no Buscamos los bustos Ya, buscábamos un lugar Ya, para allá Oye, para la izquierda, para la izquierda Acá están controlando Ahí Hay un árbol, está ahí al lado del árbol Ahí, espéjate Vamos Somos dos ratas Ya que se pasen entre ellos Por ahí ganan la partida El apuero que está casi al centro Del 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 círculo Ahí se hace que quede cansada Y canta ahí Uy, ratas, viejo En vez de ir a pelear Porque estamos acá Ay, morir Ya, tranquilo, quedate Ya, pero puedes hacer la partida vos solito Quiero 17 No se quejar Quédate ahí, nomás Quédate ahí, tranquilito Relájate un rato Descansada Dormí Comí algo Mientras esperabas que se muera Todo el mundo Mucha quise Esperábamos Cierra la zona Puedes ganar Porque esperemos que no quede un nudo completo Que quede un nudo contra vos Y ahí lo matá No se que no quede un nudo completo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video